¡Hola, hola! Yo soy Kari, estoy muy contenta de tenerlos nuevamente aquí en el canal. Hoy vamos por el día número 5 del Draw Calendar o también para que puedan entender un poquito mejor, estoy abriendo un calendario de adviento de materiales de dibujitos que hice yo con mi hermanita. Si es que no vieron aún el primer videíto de esta sección, les dejo por aquí y también por ahí arriba para que lo puedan ir a ver. Y bueno, vamos ya a empezar con este videíto, a ver qué nos toca el día de hoy para dibujar con ello. Entonces, vamos a mirar. Bueno, ahora sí, el número 5, a ver qué toca. Ay, ya no confío en mi hermana, me quiere haber sufrido. A ver. ¡Ah! Lápices de colores. Tengo que usar estos lapicillos. Ok, un día nuevo, un dibujo nuevo, pero con estos materiales que ya pudieron ver en el calendario de adviento. Son los Faber Caster acuarelables y la verdad no me gusta mucho el pincelito que traen. Si es que no vieron la primera vez que utilicé, lo pueden ir a ver aquí. Lo hice un Versus con la marca H-Tone que es de aquí de mi país, que es más o menos su semejante. Y estos son todos los colorcitos de este set. Está muy, muy bonito. La verdad, me gusta bastante. Voy a empezar a bocetar con mi portaminas. Voy a hacer aquí más o menos la estructura que tengo idea. Para comenzar, Faber Caster es una fábrica de útiles escolares de origen alemán, una de las más antiguas en el mundo, al haber sido fundada en 1761. Hace mucho tiempo. Un dato muy peculiar que he encontrado en su biografía de Faber Caster es que empezó siendo una tienda o un taller de carpintería. No era una empresa ya que se dedicaba exclusivamente a los lápices, sino que eran carpinteros. Faber Caster tiene en exposición el lápiz más antiguo en Esté, Alemania. Este inusual lápiz fue descubierto en una viga del techo, donde un carpintero lo había olvidado. Y gracias a esto está el lápiz más antiguo de Faber Caster. También Faber Caster tiene el récord Guinness de tener el lápiz más grande del mundo, que este mide 19,75 metros. Y este está colocado en la torre de cristal con motivo de la inauguración de la fábrica de Faber Caster en Malasia. Y obviamente si hay uno tan grande, no puede faltar uno bien pequeñito. Y este mide 17,5 milímetros de largo por casi 3, milímetros de ancho. Esto fue fabricado especialmente en Alemania para la ceremonia de apertura de la planta de Malasia en 2001. La empresa produce 2.200 millones de lápices de madera al año. Esta empresa ya tiene ocho generaciones de trabajo. Ha empezado con el fundador Caspas Faber. Esta empresa cuando inició se llamaba Faber por el apellido de su fundador Caspas Faber. En la sexta generación fue donde se agregó la palabra Castel para que se llame la marca Faber Castel. Unión de matrimonio entre Otilie van Faber, que fue la única heredera en ese entonces, quien se casó en 1898 con el cónder Alexander St. Kastel Rudehausen. Y es ahí donde decidieron unir sus apellidos para formar la icónica marca Faber Castel. Así también la gama de productos de la marca abarca actualmente entre mucha variedad de todo lo que se puede encontrar entre plumones, crayones, lápices de colores, pinceles, etc. Y esto y todo esto presume que sus procesos de fabricación y productos son amigables con el medio ambiente. Esto significa que son ecológicos. Mantienen su propia plantación en Brasil para la obtención de la madera que requieren. La verdad que podemos estar hablando y hablando de Faber Castel. tiene muchísimas cosas y muchísimos datos súper curiosos e interesantes. Y que es de verdad admirable porque ya llevan muchísimo tiempo en el mercado. Pero hablando ahora de mi dibujito quise hacer algo sencillito y un poquito variado de lo que estuvimos haciendo los días anteriores. Es un poquito más infantil, vamos a decirlo. Y quise como que utilizar la mayoría de los colores que tiene este set de lápices de colores. Así que por eso estuve haciendo como este dibujito. Y les pongo también en cámara rápido porque si no también esto se va a hacer eterno y no quiero que se cansen demasiado. Y ya saben que me pueden apoyar mucho dejando algún comentario. Yo siempre les leo, siempre les tengo en cuenta. Si es que tienen alguna idea para videos siguientes lo voy a tener en consideración para poder realizarlo. Y te voy a dejar también tu respectivo corazoncito. ¡Gracias! Y así quedó el dibujito del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Ya sabes que si te gustó le puedes dar mucho mucho amor dejando tu manita arriba. Que eso me ayuda bastante a mí. También le puedes hacer clic en el botoncito de suscribirse que aparece ahí abajo. Y no te olvides que puedes dar mucho amor en todas mis redes sociales que te aparece por aquí y en la cajita de descripción. Y nos vemos mañana con otro dibujito o con otro retito porque ya siento que me están desafiando. Mi hermana, ya saben por qué, por el día 3 que tienen que ir a verlo también, por favor. Así que los espero nuevamente mañana aquí en el canal. ¡Chau, chau!